Las prioras y abadesas de los 29 monasterios de vida contemplativa del Archidiócesis han mantenido un encuentro con el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en el que han analizado y reflexionado sobre el Año de la Fe y las diferentes actividades que se están realizando en la Diócesis. Previamente, el vicedecano de la Facultad de Teología de Valencia, Vicente Botella, ha impartido la conferencia La Fe, Teología y Espiritualidad. Las jornadas de prioras y abadesas se desarrollan de forma anual en la Diócesis de Valencia. Igualmente, celebran a lo largo del curso, entre otras actividades, jornadas anuales de oración como la Jornada Proorantibus de Oración por las vocaciones para la vida contemplativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!